...posición a los nuevos miembros del Consejo Directivo organizado por el Tribunal Electoral. Una verdadera satisfacción ser parte de este proceso electoral desarrollado, siendo parte del Tribunal Electoral para, de manera democrática, proceder a elegir a nuestros nuevos representantes que elegirán la vida de nuestros sindicatos de chúferes. Hemos procedido y actuado respetando tanto los estatutos como el reglamento de nuestra institución a fin de cumplir con la misión a nosotros encomendada para en esta noche ser partícipe de la culminación de esta ley electoral en beneficio de nuestra institución. Señores, doctor José Patricio Huericela Cáceres, secretario general. Señor José Abuso, Toledo Toledo, secretario del Conflicto de Isoporos. Señor Luis Alfonso Mendoza Cigüenza, secretario de Actos y Acuerdos. Señor Hugo Roberto Torres Chica, secretario de Organización y Propaganda. Señor Ángel Rodrigo Coronel Patiño, secretario de Finanza. Señor Jorge Alcino, Guamán Guamán, secretario de Viena y Deportes. Señor Luis Alfonso Mendoza, secretario de Comunicaciones. Compañeros, en nombre de la República y por autoridad de la ley, ¿juran trabajar con dignidad y defender los valores del sindicato? Sí, sí, y hacerlo así, compañeros, que la patria os preme o en todo caso os demanda. Quedan legalmente posicionados agradeciendo al electorado por depositar su confianza en este nuevo directorio. Mi especial reconocimiento a aquellos compañeros que votaron duro y a aquellos que votaron en blanco porque aunque sean pocos son muy respetables por su forma de pensar y de ver las cosas. En fin, este sería el ejercicio de la democracia. Gracias una vez más a mi hijas y amigos socios mi compromiso de siempre luchar con los cargos e intereses de esta noble institución. Espero que conjuntamente con un nuevo directorio no vamos a desnudar. Muchas gracias y mi invitación a ustedes.